Un momento, Leonardo, el chico, todavía no llegó. ¿Sabés lo que vamos a hacer? Vamos a azapar nosotros a tomar los temas que yo sé tocar en guitarra. Así que vamos a ser sinceros, no vamos a tocar en azapar hasta que nunca el guía, y cuando viene el guía, hacemos el show como corresponde, ¿está? Un paso menos, ¿viste? El señor... ...Ciardín. Pará, pará, pará. Tito, ¿estás ahí? ¿Todo no estás? ¿Está todo bien? Tito, ¿estás ahí? ¿No? ¡Vamos, vamos! ¿No? Año, 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 año... ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, perdón por la molestia, ya había un ochito, así que me bajo y ocupo mi nombre. ¡Gracias! 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 Todo listo. Todo listo, te pasó algo, te pasó de todo, pobre chavo. Seguimos con putis. 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 ¡Suscríbete! 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 me alegro siempre terminemos con questo sol bussě ça va logos voy a decirte a nobody inesorbo la verdad me alegro sempre terminemos con su sol bussit samarté bussit samatona ¡Vamos! 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 Solo por placer No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Oh, oh! ¡Y eso no voy a hacer! ¡Y eso no voy a hacer! ¡Muchas gracias! Muchas gracias, amigos. ¿Qué pasó? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 No se suban, ¿ok? No dejen que se suban nadie, ¿loco? Esto está mal. Está mal, negro. Vamos a hacer demasiado a combatir a él, ¿loco? Y los clases. Mejor, wen, llame. El veneno titularo está muy bien, ¡soltar! Hablando... ¿ 추icido? ¡Dale, superpiny! ¡Pueden aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Vamos a hacer un tema viejo, che, muy viejo. Muy, pero muy viejo. Casi nadie lo conoce. ¡Es la producción ¡Vamos! ¡Eso es algo que hay. ¡Vamos! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no! lo que me hace ver ya tengo que ir lo que no quería tener siempre, siempre, siempre estoy bien con todo donde ven y llegar una resolución de lo que da mira, comienza allá Sí, es verdad. Espada, lo que vamos a hacer Espada, su serpiente, che, gracias Gracias por el cash De dar esos dineros satánicos Que yo sé que vale mucho Ahí está, esta es una religión Un saludo a ustedes, no compasas Andate aquí Yo recuerdo aquella noche Y también te recuerdo amor Ese fue mi último amor Y también fue mi último amor Yo te había jurado Que ya me robaría Yo no quería terminar así No llores de verano No llores más Se te muestro donde va a la ciudad Y con el verde Yo no voy a volver Para las calles Se me miran los perros Yo no voy a volver ¡Suscríbete al canal!